Al final me dejas sola desangrando, de llorar sin primaveras en mis manos para dar, la vida se me va con tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, por el presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar, y que yo inventé de ti la intimidad, cuando me provocabas ser mujer. Y ya ves, y aun siendo de tu noche, el domador le niegas a mi noche, la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos, al final. Niña ves, y aun siendo de tu noche, el domador le niegas a mi noche, la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos, al final.